Hola de nuevo, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. En esta oportunidad les voy a mostrar las últimas compras que hice en Traki. En estos días estuve por allá, como pudieron ver grabé unos videos súper cortos. Me dio un poco de pena porque no suelo hacer ese tipo de videos. Bueno, no sé, me siento como más cómoda hablando de mis experiencias aquí en la casa, pero si se me da la oportunidad de grabar en una tienda o algo así, yo vengo y les empiezo a mostrar qué es lo que hay en el Traki de mi ciudad. Y bueno, se me dio la oportunidad y vi que habían cosas muy económicas y yo he sido de toda la vida una chica Traki. Siempre he ido a comprar ahí lo que es que hay que buscar bien. Ahorita hay muchísimas opciones para todos los bolsillos de todos los precios. Yo sé que hay gente que no le gusta la ropa de Traki, pero bueno. Uno se arropa hasta donde la cuevija le da y en mi caso es así. Les voy a empezar mostrando nuestros baños que me costaron 2 dólares. Creo que por ahí tengo, compré dos, pero les voy a mostrar el primero que es de dos piezas. Ya van a ver. Miren el precio. 2 dólares. Esta es la parte de arriba. Me gustó muchísimo el color. Lástima que en la cámara no se aprecia. Es un top. Y la verdad que tiene muy buen refuerzo. Tiene incluso hasta unos... Este... Azul. Miren esta es la pantaleta. Me encantó. De verdad que el conjunto en sí, súper bello. Y bueno, aparte de eso, me compré unos jeans. Que eso es lo que yo más destruyo. Déjenme decirles. Y este me fascinó. Qué bello. Y es de la marca Traki. Ahí pueden ver. Tereka Denim. Me sorprendió porque yo generalmente los jeans de Traki, de su marca como tal, los compro en talla 12. Y este en talla 10. Miren lo bonito que es. Y el talle que tiene. Es bota campana. Me súper encantó. No tiene bolsillos. Es un jean que se me parece mucho a los de antes. Pero no con tanta campana. Este me costó 12 dólares. Todo esto lo compré con Cachea. Y por supuesto que las cuotas me quedaron creo que en 4 o 5 dólares. Algo así. Este sostén deportivo también. Que lo vi en muchísimos Traki por las redes sociales. Miren un dólar. Es así. Es un color azul bien lindo. Bien, bien lindo. Y otro pantalón que también me compré. Porque por supuesto no iba a desaprovechar esa oportunidad de Cachea. Yo dije sí o sí. Los pantalones es algo que yo rompo mucho en la parte de la entrepierna. Lamentablemente es un mal mío. Y quería pantalones anchos. Y este sí me costó. Déjenme ver. 10 dólares. También lo agarré en talla 10. Este no estira mucho pero me sorprendió. Miren lo bonito que es. Es así. Este sí tiene sus bolsillitos normales. Es sencillo. Y este es como más botas rectas. La verdad que me gustó muchísimo. Porque este es como más a la cintura. Es más muchísimo más alto. Y esto me agradó demasiado. Yo tengo muchos problemas con los pantalones. Lamentablemente me quedan un poquito anchos en la cintura. Y a veces me quedan apretados en las caderas. Y no me es complicadísimo conseguir pantalones. Y estos me gustaron. Hay muchísima variedad de jeans de esos precios. Incluso hasta menos los skinny. Que por cuestiones de moda. Ahorita como que están un poco desfasados. Estaban más económicos. Habían de 10, de 9, de 8, de 7. Incluso hasta de menos. Pero eso también dependía mucho de la talla. Hay algunas tallas que no había. Ajá. Ahora les voy a mostrar el traje de baño. Miren el traje de baño. Este también me costó 2 dólares. Este sí es talla L. Es raro. Pero puesto se ve bastante bonito. Es lo que llaman un triquini. Es lo que llaman un triquini. Y la tela es diferente. Es como un gris ratón. Es súper, súper, súper raro. Yo creo que estas cosas. No sé si yo ya las mostré. Creo que no. De todas maneras déjenme mostrárselas nuevamente. Esto también es de un dólar. Estas blusitas como con. Con los tiritos espagueti. Tiros espagueti. Creo que le dicen a eso. Una licra que me animé a comprar. De estas. Que llegan a las rodillas. Que yo no suelo utilizar eso cuando voy a hacer bicicleta. Voy a caminar. Pero bueno. Costaba un dólar. El color es un poquito exagerado. O escandaloso. Pero con una franela negra. O algo largo. Un poco grande. Y me quedó un poco grande. Pero miren. Un dólar. Demasiado económico. Y esta blusita. Que me costó. Dejenme. Porque el precio originalmente era de ocho dólares. Pero ya les voy a decir cuánto fue que me costó. Aquí está. Me costó tres. Y es de estas que tienen las mangas. Yo no suelo usar muchas pepitas. O muchas blusitas con pepitas. Pero esta me gustó por una sencilla razón. Y ya les voy a decir por qué. Tiene un conejo. Y a mí me encantan los conejos. Y tengo de mascotas. Conejitos. Entonces. Cuando vi eso. Quedé así como súper flechada. Y esto también. Para esto es del Palacio del Bloomer. Miren este sostén deportivo. Este creo que costaba cuatro. No recuerdo bien. Y una marca ahí. Rara. Me encantó. Porque incluso esta tiene los. Los protectores. Y una licra. Que también me gustó. Esta me costó siete dólares. Esta sí tiene el precio. Ahí pueden ver. Tiene eso. Qué lindo el material. Me fascinó. Aparte de eso. Vine y me metí. Unas toallas. Y por supuesto. Más traje de baño. Pero ese traje de baño. Sí está como. Como más. Más elaboradito. Se lo pone aquí. Así. Y el bikini. Es de esos que se amarran. La pantaleta completa. Este me costó cinco. Y bueno. Estas fueron las compras que hice. Estas son acumuladísimas. Pero acumuladísimas. De hace semanas. Que se las quería mostrar. Y que poco a poco. Seguramente seguiré armando mi outfit. Con eso. Ya me despeluqué toda. Ya ando. Como desgarbada. Porque ya estoy como en mi elemento. Ahorita me tengo que sentar a trabajar otra vez. Y bueno. Feliz fin de semana para todos. Espero que se encuentren muy bien. Espero les haya gustado el video. Y si tienen alguna sugerencia o comentario. Con mucho gusto. Yo lo responderé. Déjenlo sin ningún problema. Que si yo tengo información. Si me quieren preguntar algo. Pedir una opinión. Yo con mucho gusto la doy. Y les agradezco muchísimo por el apoyo. Chao.